Antes de comenzar, no sé si los vengadores juegan, pero este video es en colaboración con OneFootball Así que esto es para ti si te gusta el fútbol o mejor aún, el fútbol crédulo Con esta aplicación puedes estar actualizado de noticias y rumores de tu equipo, liga o selección favorita Yo por ejemplo seguí al Real Madrid y ahora tengo todo lo que debo saber al minuto Estadísticas, noticias, rumores, calendarios y resultados de todos los equipos O si prefieres algo más personalizado, entonces puedes seguir a los que gustes y se te va a notificar en función a eso Tarjetas amarillas, expulsados, fuera de juego y toda la información que necesitan desde el pitazo inicial hasta el pitazo final Si se descubre que Cristiano se fue a la Juve por ser un Skrull o si Doctor Strange va a atrapar el penal, aquí te lo van a decir En la descripción están los enlaces para que la descarguen gratis tanto en Android como en iOS ¡Regresenme ahora! Básicamente hemos analizado todos los secretos de Infinity War en videos anteriores Pero hay ciertas cosillas que puedes notar o entender una vez que miras Infinity War 14 millones de veces en tu casa ahora que está en HD Así que este video va a ser una combinación entre lo dicho por los directores y cosas que un Lord McFly podría notar desde su casa como los verdaderos hombres ¡Todo como hombres! Algo que pude ver con tranquilidad 14 millones de veces fue la escena de Loki que definitivamente es una escena muy profunda El hecho de que al principio Loki se muestra muy serio y luego de que aparece Hulk su personalidad cambia radicalmente Y además el juego de palabras que usa puede estar revelando algo así que vamos a ver las conclusiones crédulas y peligrosas Creo que puede ser un poquito peligroso Lo primero es cuando Loki le dice a Thor el sol brillará sobre nosotros de nuevo Profundizando en la credulidad puede darme cuenta que tal vez esta frase se refiere a la llegada de Hulk Porque recordemos que en el Ragnarok constantemente Thor le decía a Hulk el sol se está ocultando Y Loki podría decir que el sol volverá a brillar porque Hulk estaba a punto de hacer su entrada magistral Es una manera bastante simple de interpretar esta línea pero no por eso deja de ser hypeante Por otro lado antes de morir vemos que Loki tiene los ojos llorosos como si ya supiera lo que le espera Loki no es tan tonto para creer que una daga iba a matar a Thanos Así que su cara antes de apuñalarlo refleja que él ya sabía lo que iba a pasar pero entonces ¿por qué lo hizo? Posiblemente porque su muerte esconde algo mucho más profundo de lo cual nos daremos cuenta en Avengers 4 Podemos pensar que Loki sigue vivo o no pero definitivamente su ciclo todavía no ha terminado ¿Por qué Heimdall envió a Hulk a la tierra en lugar de salvarse el mismo o salvar a Thor? Heimdall conoce bastante bien a Thor y sabe que hubiera sido peor para él si lo hubiera rescatado y lo hubiera enviado a la tierra Imaginen lo que pudo haber sentido Thor estando en la tierra desarmado y débil sabiendo que su mejor amigo y su hermano todavía están ahí arriba sufriendo Y por otro lado Heimdall prefiere morir con su pueblo que huir como un cobarde Así que Hulk parece ser la única opción viable para enviar a la tierra y que avise la llegada del titán loco Cráneo Rojo ya está libre de la maldición de las gemas del infinito o al menos debería estarlo Cuando Thanos llega a Vormir Cráneo Rojo le dice que su maldición es guiar a los visitantes hacia un poder que él no puede obtener Pero si Thanos ya obtiene la gema del alma entonces ¿cuál sería el sentido en que Cráneo Rojo siga estando en Vormir? Un nuevo rumor crédulo nos dice que Cráneo Rojo volverá en Avengers 4 y esto nos puede mostrar su destino Y esperamos que esta vez se encuentre de nuevo con el Cap He visto el futuro capitán Thanos utiliza una única vez la gema del alma en la batalla de Titán Aunque no la usa individualmente aquí vemos que la combina con la gema del poder para descifrar cuál es el alma real entre los clones de Doctor Strange Como ya les he dicho antes estoy seguro que el potencial de esta gema lo veremos en Avengers 4 El titán loco duda en ponerse la gema del tiempo cuando Doctor Strange decide finalmente dársela Ya sabemos que las acciones de Strange corresponden al único escenario ganador en el juego final Thanos tiene que saber esto y por eso noté que su cara en el fondo refleja poca credulidad ¿Por qué existe realmente un segundo molde del guantelete del infinito en Nid Avelir? Puede que este guantelete de Nid Avelir sea el prototipo o que el prototipo sea el que le entregaron a Thanos Tal vez el enano quiso engañarlo dándole un guantelete más débil asegurándose así su destrucción Y por eso el guantelete no pudo contener tanto poder con el chasquido y quedó bastante dañado Tal vez este punto sea el más crédulo y rebuscado de todos Pero recuerden que en el cómic Thanos también chasquea y el guantelete sigue en perfecto estado Y bueno para añadir algo más en las artes conceptuales el guantelete al parecer ya está reconstruido Así que hay posibilidad de que Thanos visite de nuevo Nid Avelir para hacer un intercambio Y tal vez ahí mismo forje su nueva espada Y tal vez pocos notaron esto pero no solo el guantelete se destruyó Sino que también el brazo, parte del cuello y en general todo el lado izquierdo de su cuerpo Así que por eso y el impacto de la Stormbreaker es que Thanos cojea el lado izquierdo al final de la película Y le tomará bastante recuperarse Y hablando de cosas que pocos notaron Thanos hizo un espantapájaros con su armadura Igual que en el cómic donde se convierte en un granjero Son pequeños detalles que se escapan en el cine pero no en tu casa Sobre todo cuando no sabemos si hay alguien ahí Esas fueron algunas conclusiones McFly pero ahora vamos con los datos revelados por lo ruso Como que la orden negra en total llevó más de 10.000 old riders a Wakanda Y antes de que Thor llegara ni siquiera mil de ellos habían sido asesinados Tony y el capitán casi se encuentran en la película pero luego los directores lo dejaron para Avengers 4 Porque en Infinity War era bastante forzado y entorpecía la narrativa Okoye al parecer tendrá un papel mucho más importante en Avengers 4 Hulk no le tiene miedo a Thanos realmente La razón por la que no sale es porque está harto de que Banner lo llame solo cuando hay que pelear En el Ragnarok Hulk descubrió algunas cosas de sí mismo y entre ellas que no solamente es una máquina para aplastar Lo que si es un hecho marquen estas crédulas palabras es que Hulk va a tener una revancha contra Thanos en Avengers 4 Y por último Ebony Maw fue ligeramente inspirado en Mephisto Los comiqueros sabrán que el consejero de Thanos en los cómics fue Mephisto aunque no tan confiable como Ebony Maw Según lo ruso algunos diálogos de Ebony Maw y comportamientos los tomaron directamente de Mephisto Y esto me puso a pensar en algo crédulo de cada Avengers 4 pero lo veremos en el próximo video Pero les adelanto lo que estoy pensando es si Thanos va a tener aliados en Avengers 4 o esta vez peleará totalmente solo Porque de ser así sería la primera vez en una película de los Vengadores donde el villano no tenga un ejército o ayuda antes a sus espaldas Pero si no tenemos que montarnos en el auto de la credulidad y pensar en quién o quiénes podrían ser los nuevos aliados de Thanos para Avengers 4 Pero eso ya lo veremos en el próximo video No, para qué esperar Salúdame McFly o la Capitana Marvel dejará en visto el anuncio de Nick Fury y no quieres que pase eso o sí No, por supuesto que no Le faltó el simbionte que se unió a la credulidad Salúdame McFly Y así fue como nació el dios crédulo simbionte pero de él podemos hablar en otro video ¿Para qué esperar? Un gran comentario conlleva un gran saludo tío Ben Está bastante lindo tu diálogo Ya lo diseñó tu esposo Salúdame o se filtrará el pack de Thanos y tú no quieres que pase eso o sí ¿O sí? Por supuesto que no Y ese cambio fue para que vean que la credulidad no envejece No seas tan crédulo McFly No seas tan crédulo